Música 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 Payaso tradicional para ti y nunca coinciden Picareta, picareta, y picareta de payaso en mil pedazos de un bin Payaso fui para ti y nunca fui feliz Dime el cual yo que en tu vida yo no la quise seguir Payaso fui para ti y nunca fui feliz Pero al fin cayó el dedo un fin y corriendo yo me fui Payaso fui para ti y nunca fui feliz Dicen que fui tu payaso pero eso llegó a su fin Dime el cual yo que en tu vida yo me fui